Hola chicos y chicas, soy Robi, aquí estamos de nuevo con todos vosotros y vamos a grabar... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? He hecho así, esta vez no he sido cuernos Ah, vale, vale Esta vez vamos a grabar el segundo campeonato, el segundo circuito Y bueno, vamos a darle, ¿no? Tercer y cuarto vídeo Eso es, tercer y cuarto vídeo Yo sé contarte con los dedos, no como es Muy bien, muy bien Vamos a darle aquí a dos jugadores Vamos a seleccionar los personajes, me parece, dale, dale, dale La, 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 vale, no Carrera versus y carrera individual y yo voy a elegirme a Wario A ver, hay que chuparla, ¿no? Yo sí Hay que ser fieles Vale, y voy a cogeme la moto, como siempre Y yo voy a cogeme el estándar Ahí está Y automático Bueno, vamos a ver El otro día nos pasamos la copa flor Vamos a hacer la, vale, caparazón La copa caparazón ¿Te apetece la copa caparazón? La copa corazón caparazón ¿Corazón caparazón? Bueno, vamos a hacer la copa caparazón en el día de hoy Y bueno, vamos a hacer un orden, ¿no? Empezamos por la playa peach Venga Playa peach la gano yo, fijo ¿No llevas a peach? Da igual, pero soy una princesa Vale, vale Lo acepto Nos falta aquí, no nos gusta el Mario aquí hombre La próxima nos ponemos el Mario Vale Ay, se me resisten Los turbos de salida, eh Venga, va Vamos bien, vamos bien Empezamos bien Uy Uy toad, uy toad Vale, ya estamos Oye, Wario Me lo lleve Buena, buena Eh, 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 no, por el palo no Siempre me voy por el césped Mira, mira, mira Comete eso, comete eso, comete eso Que malo No me lo puedo creer Y por mirarte Vaya hombre Por mirarte me he chocado sabes Ah, bueno, ya, también me has dejado A mi un caparazón muy bonito, sabes No, viene alguien malo por aquí Vale, vale No, no, no Vale, 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 quieto, quieto, quieto Ay, 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 el agua Las cosas estas que son Ah, no se Pero me ha dado, au, ay Ay, el plátano, no Y ahora soy pequeña Era mío ese plátano Era mío ese plátano No, 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 no ¿Cuántos veces, eh? Ah, soy enorme El otro día también me lo hiciste ¿Qué te dice? Aplastarme Ay, perdona Ah, claro, perdona, dice Ni que le diré mucha pena, ¿sabes? No, en realidad no Pero bueno, ya no se Habrá que hacer eso Ah, mira lo que tengo Mira lo que tengo ¿Qué tienes? Una cosa que me va a hacer ponerle primero Oh, no, 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 no No, me ha agogado No, me ha agogado No, ¿por qué? ¿Qué te pasó? No, me ha agogado No, corre, corre No, tinta no Tinta no, tinta no No veo, no veo Guario Dale, Guario No No veo No veo No veo Ya veo Vale, turbos Turbos por el final Turbos por el final Por el momento final Por el momento final Quinto Quinto Cuarto 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 Grande Cuarto Qué pena He quedado primera Qué pena, ¿verdad? Bueno No cantes victoria No cantes victoria todavía Perdona, tengo 15 puntos Pero bueno En este circuito hay una que te va a gustar Hay una que me va a gustar Es de caerte y esas cosas Ah, sí Yo soy muy de caerte De caerte bastante además Bueno Vamos a por las catarates de Yoshi Mira ¿Eso son de KS? No, son de Yoshi Ah Es verdad que soy Yoshi Bueno, vale Catarates de Yoshi Venga También son de KS un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Este circuito también es mío porque soy Yoshi No Creo que hay que apretar cuando está el 2 Yo no sé No sé Creo que era con el 2 Es que no me acuerdo O justo cuando aparece el 1, ¿no? Mmm Creo que es cuando desaparece el 2 Oh, perfecto Oh, perfecto Va Para ponerme primero lo mejor de ahí ¿El qué? Bajo, yo me mario. No sé por qué demonios... Es que yo a ti no te miro. ¡No! ¡Que me caigo! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Una concha azul. Esas asquerosas. ¡Muy quinto! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 A ver, esto como que no... Como que cuando no pasa nada no tira esto. ¿No tira el qué no tira? ¡Eh! El coche. ¡No! ¡Aaah! Te he visto, te he visto, te he visto. Sí, me puedes ver ahora si quieres. Mira, 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 mira. ¡Eh! 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 ¡No te me escapes! ¡No te me escapes! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No! 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 O sea, te lancé la concha roja yo para ganarte y me lanzan una concha azul. ¡Por qué eres muy mala persona! ¡No! ¡Por qué! Me quito los cascos para dírtelo. ¿Por qué se te pasa? Porque eres muy mala persona. Tenía que ganar. Chicos, vosotros lo sabéis. Si tú bailas todo lo que quieras, pero has perdido. 30 puntos, 18 puntos. O sea, muy bien lo tienes que hacer en estas dos copas. ¿Eh? Para... Para ganar. Habla un poquito más alto que no sé si te estarán escuchando. ¿Por? ¿Quieres que lo hagan más alto? No. Pero si yo estoy hablando alto. Pero vale. Bueno. Lo hacemos en dos partes igual, ¿no? Lo hacemos en dos partes. Pues nada, chicos. ¡Ah! Me va ganando por bastante, además. ¿Cómo quedará esto? Lo veréis en la segunda parte del circuito. ¿Cómo era? Caparazón, ¿no? Caparazón. Caparazón. El circuito de caparazón. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Adiós! Caparazón. 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 Caparazón.